Buenos días, soy Eva de Casa de Lloro, Zaragoza, y me gustaría recomendaros este libro. La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Fequinos. Hace unas semanas nuestra compañera de Sider Rivas nos hablaba de una librería en Berlín, que era un libro prácticamente desconocido hasta que lo encuentran en un mercadillo, lo publican y conocen un notable éxito. Pues algo similar pasa en este libro. Y es que el bibliotecario de un pueblecito perdido de la Bretaña francesa decide crear la Biblioteca de los Libros Rechazados. Allí los autores que estén cansados de esperar que su manuscritor o publique la editorial lo pueden dejar a disposición del público. En este pueblecito, para una temporada, una editora y su novio se adentran en esta biblioteca y encuentran el manuscrito firmado por un tal PIC, llamado Las últimas horas de una historia de amor. Les gusta, lo publican y se convierte en un fenómeno editorial a nivel mundial, trastocando la vida de casi todos los habitantes del pueblo. Vemos la historia a través de la perspectiva de diversos personajes. La editora, un crítico literario, la biblia del autor... Si os gustan las historias tipo Chocolat o Amélie, que os dejan con una sonrisa en la boca tras derramar algunas lagrimitas, este libro os enamorará. Y es que habla precisamente del amor. Amor por las cositas pequeñas, amor trascendental, amor pasional y, por supuesto, el amor por los libros. Con frases de esas que son para enmarcar. La biblioteca de los libros rechazados. Desde luego, este va a la biblioteca de mis favoritos. Gracias y hasta la próxima.